¡Suscríbete! No sabía qué hacer, no sabía. No se vayan a reír, ¿ok? Pero es que otra vez tuve el sueño raro, como siempre. Mi amor, pero tú siempre tienes sueños raros. ¿Cuál es la novedad? Sí, pero es que esta vez era diferente porque estaba aquí. O sea, aquí no, sino en el jardín. Con una mujer. Me decía que... que llevó la luz en mí y que siempre vuelva a salir el sol. ¡Es esa canción! Algo pasé dentro de mí que no sé. ¿Cuánto con aire lo pongo? ¿Qué te pasa, Luna? ¿Estás bien? ¿Estás pálida? ¿De dónde sacaron eso? Aquí está la luna y el sol. Siempre vuelve a salir el sol. ¿Y eso? Lo hizo mi mamá. ¿La medallita de mi nieta? No, 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 no. No, no, el siguiente no, no. Ese es el sol que corresponde a la medallita de Luna. Claro, que la usa desde chiquita, desde que nací a la tienda. Luna es Sol Benson, ¿no? Sí, es. Luna es Sol. Y lo único que queda de Bernie es su hija. Luna. Es mi nieta. Por eso mismo no soportas a Luna. No querés saber absolutamente nada con ella porque está en tu vida. Y luego un señor me dejaba en la puerta de un lugar muy extraño. Luna me dejaba ahí sola. Sentía mucho frío y mucho miedo. La verdad está frente a tus ojos, Luna. Arriba hacia los ojos. Y si no me es Sol Benson, no me es Sol Benson. ¡Luna! ¿Señor Alfredo? ¡Luna! ¡Sosión! La prueba de que Luna es Sol Benson. ¡Tu sobrina! ¡Mi nieta! ¡Luna! ¡No, déjelo! ¡Luna! ¡Luna! Mi abuelo Mi sol Eres mi abuelo y siempre lo fuiste Mi nieta, mi sol Siempre tenemos que estar juntos, ¿sí? Nadie lo va a volver a separar Soy Luna y mi sol